Enfrentando la soledad en tu ciudad. Quiero invitarlos a encinar el rostro para orar, antes de empezar con el seminario de esta mañana. Oremos. Querido Dios que estás en el cielo, gracias por permitirnos compartir con los jóvenes de las universidades, los del colegio, los que ya se han graduado, PCM, la Asociación Occidental Panameña, y en esta tarde, oh Dios, tratar este tema que nos ayudará grandemente a comprender qué es lo que está pasando en la vida, en la mente de los jóvenes. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Si bien es cierto, vivimos rodeados de un Panamá, de un Chiriquí que crece constantemente. Tenemos que ser conscientes de que la soledad es un tema que está pegando fuerte en muchos lugares. Va a haber una conexión como nunca antes. Muchos están soñando con ese metro, con ese tren que en dos horas y media usted está en Chiriquí, usted está en la capital. Eso va a unir bastante a Panamá. Sin embargo, aunque usted vea el crecimiento, nos encontramos con una triste realidad. La soledad está pegando fuerte. De la pandemia para acá, pareciera ser que es una de las enfermedades que más se está golpeando. Y antes pensábamos que eran solamente los adultos. No. Tenemos muchos jóvenes que están sufriendo con estas situaciones. Las estadísticas nos dicen que el 56% de las personas hoy en día viven en las grandes ciudades. Y Panamá es una realidad con respecto a eso. Si usted ve Panamá capital, si estoy hablando de Panamá capital, mucha gente llega de las provincias a estudiar en la universidad. Mucha gente llega de diversos lugares a trabajar en la capital. Y Panamá está entrando en esa realidad. Pero cada vez yo veo que Chiriquí está creciendo. Y es una realidad que también hay personas que están viniendo de muchos lugares a laborar en David. Ya David está entrando como una de las metrópolis de Panamá. La cantidad de barriadas que se están construyendo, que cada día, bueno, aquí tenemos uno de los que autorizan en los municipios, las barriadas que se están haciendo. Sigue creciendo grandemente. Nos damos de cuenta de que sí, hay una realidad. 56% se dice que ya viven en las barriadas. en las grandes ciudades. Pero se espera que de aquí a unos 10 años, el 75% de las personas vivan en las grandes ciudades. La pregunta es, ¿cómo nos preparamos nosotros para eso? Lo curioso es que mientras más personas existan, más solo nos sentimos nosotros. Más solo se sienten muchas personas. Rodeados de tantas personas, pero nos sentimos solos. Algunas causas rápidamente de la soledad en las grandes ciudades. ¿Por qué nos sentimos solos en las grandes ciudades? Luego lo veremos en las universidades. Primero, la movilidad. Muchos tienen que dejar atrás familia. ¿Cuántos de ustedes estudian en la capital? ¿O han estudiado en la capital? Ah, Misael. Ah, pero tú te la pasabas de cancha en cancha. Tú no experimentaste mucho eso. Muchos han dejado a un lado familia, iglesia. Mira, cuando llegas a Panamá, comienzas a buscar ¿a qué iglesia yo voy a asistir? Una iglesia que me guste. Dejé la iglesia varital. ¿Ahora cuál yo voy a ir? Ana, ¿a cuál tú asistías? A San Pablo. Tú asistías a Variante y para Panamá. ¿A qué iglesia voy a asistir? Ahora llegas a una realidad. Hay mucha gente, hay iglesia, pero todavía no te has adaptado en ninguna de ellas. No has encontrado una que llene el espacio que llenaba donde tú asistías antes. Entonces, nos vemos con esa realidad. La movilización. Y muchos sí, para crecer, para estudiar, para prepararse, tienen que salir. Ni hablar del estilo de vida que se vive en las ciudades. Antes hablábamos de que la capital, hermano, hoy, a cierta hora, aquí en Chiriquí, es imposible que usted se mueva. ¿Es así o no es así? Justamente aquí, frente a la universidad, este tramo, que va por aquí, cada vez está más y más congestionado. No te permite convivir, pasar tiempo con la familia, porque la pasas mucho tiempo en la calle. ¿Y qué hablar de la tecnología? Pareciera ser que la tecnología nos debiera ayudar a conectarnos con las personas, pero lamentablemente la tecnología nos está apartando de las personas. ¿Se han dado cuenta ustedes de eso? Un día yo salí con mi esposa, fuimos a comer pizza un domingo para pasar tiempo en familia y estábamos nosotros allí hablando, pedimos la pizza, todo eso, y llegó una familia, nunca se me olvida. Llegó una familia, se sentaron en la mesa al lado nuestro y cada uno sacó su celular. Cada uno sacó su celular. La joven que está haciendo el pedido, viene, hace el pedido, sueltan el celular un momentito, le dicen lo que van a pedir y se va la muchacha y después los cuatro, la esposa, la esposa y los niños, cada uno con su celular. Nadie dijo una sola palabra. ¿Estás captando? Nadie dijo una sola palabra. Comieron la pizza, se fueron, muchas gracias la muchacha. Ese fue el gran día familiar. Y nos pasa mucho a nosotros también, hermanos, jóvenes, compañeros, amigos, usted llega cansado el trabajo, de los estudios y cuando llega a su casa, su familia lo está esperando para conversar con usted y usted se conecta para hablar con los del trabajo, para hablar con los de la universidad. Lo has visto todo el día, pero sigues hablando con ellos y en tu casa como que, oye, llegaste y ¿qué pasó con nosotros? No has dicho nada, no, no has dicho nada. La tecnología, la conectividad, también el tipo de urbanización que cada vez crece más en Panamá. Por lo menos en la capital ya está llegando el lugar, el momento en el cual la mayoría de las construcciones son para arriba, para arriba. Yo vivo en un apartamento por el lado de Carraquilla y es para arriba. Yo no conozco, solo conozco al vecino que tengo ahí, en la puerta, ¿ese es el qué? El 5B. Solamente lo conozco a ellos, pero el que está al frente, yo no sé ni quién es y ni hablar de los otros pisos, tú no sabes, tú nada más vas bajando, hola, hola, adiós, hasta luego. Eso es lo único que se vive, el tipo de estructura que se ha construido en las ciudades, cada día nos hace menos sociable. Tienen un área social, yo no sé si le ha pasado a usted, cuando mi esposo y yo estábamos buscando dónde vivir, comenzamos a buscar un lugar con área social, con Ignacio, con piscina, pregúntame cuántas veces he ido ahí. Al Ignacio ni se diga, no sé si ustedes se van a dar de cuenta, tengo un buen rato que no pasó por allí, pero el área social, o sea, tú buscaste eso, esas características y ni tan siquiera las estás utilizando y yo no sé cuánto estamos pagando más por eso, pero esa es la realidad y también la cultura que vivimos en el mundo de hoy. ¿Sabes que hay una cultura que es cada vez más individualista? Pareciera ser de que, no sé si es que hay algunos influencers, yo no sigo muchas personas así influencers, pero yo creo que hay alguien que está afectando a la mente de los jóvenes hoy en día. Tiene que haber algún influencer o una influencer de esas personas que digan, yo sola puedo, yo solo puedo, no necesito a más nadie en mi vida y esa mentalidad ha ido calando aún en los jóvenes de nuestra iglesia, que creen que ellos pueden hacer todo, que el éxito es individual. Hermano, nadie puede estar solo en esta tierra. Dios nos creó no para que estuviésemos solos, sino para que viviéramos, compartiéramos con las personas, amigos. Ahora, veamos esto en nuestras universidades, ustedes viven esto cada día, ¿cuáles serían las causas de la soledad en las universidades? Ustedes me dirán si han pasado por eso. Número uno, la transición a la vida universitaria. Usted venía de un colegio con un grupo de amigos que toda la vida se la llevaron bien, ahora usted lleva a una universidad en la cual primero no conoce a nadie y segundo, hay personas que te ven a ti como lo raro del salón. Esta semana, pastor, hemos estado atendiendo jóvenes en los colegios. Estoy en un programa el pastor Irán me tiene ahorcado a mí, por eso lo veo y se lo tengo que decir desde el púlpito de acá adelante, con diversos programas y me dijo te voy a apretar antes que termine el año, tenemos que terminar varias cosas y tengo que completar 180 horas de atención de capellanía en colegios. Yo no sé por qué el pastor inventó eso pero bueno, estamos en eso y hemos estado esta semana apoyando en colegios aquí en Chiriquí. Yo vine a la campaña en Caizán y en las mañanas he estado en el colegio hablando con jóvenes. Mira, esta semana conversaba con un joven parece que fuera algo sencillo pero un joven que se trató de quitar la vida en nuestra institución ¿por qué? Pastor, vine a este colegio y al llegar a este colegio no conozco a nadie. Mis amigos quedaron allá nadie me habla nadie me trata y un joven se está tratando de quitar la vida por eso. Hablando de la escuela me imagino que está pasando lo mismo en las universidades llegaste a la universidad vienes de Tolé y llegas ahora aquí a la universidad y cuando tú comienzas a buscar a tus amigos no está nadie de ellos te sientes solo te sientes sola y la gente te ve como que ya está ¿de dónde salió? Quiere venir a estar mandando aquí esta chiquitita nightling ¿dónde salió? Pero pero es una realidad que estamos viendo nosotros hoy en día otra realidad que estamos viendo nosotros hoy en día la dificultad para ser amigos bueno aquí ustedes no tienen problemas son fotos del día de hoy dificultades para ser amigo llegaste a un lugar y eres tímido te cuesta compartir te cuesta hablar te cuesta expresarte no practicas ningún deporte no te gusta ningún tipo en el área de la música y estás completamente solo en la universidad terminó la clase regresaste a tu casa y no has hablado con nadie y algunos dicen no es que yo estoy concentrado en mis estudios uy hermano llegará un momento en el cual ni tus estudios te van a sacar de la situación que vas a entrar por eso es importante y que hablar del estrés de los estudios hermano cuando usted entra en los semestrales cuando usted entra en exámenes yo no sé cuál es la materia más difícil que tú estás dando cuando nosotros estudiamos teología se decían que eran los lenguajes hebreo griego y la gente se arrancaba el cabello en esos exámenes pero cuando viene el estrés académico yo ni le voy a decir todo lo que yo estoy haciendo en estos momentos yo estoy en un curso de carpellanía estoy terminando la tesis y el doctorado con el pastor me dice tenemos que terminar este año y estoy estudiando inglés esta semana y en qué momento yo voy a cumplir con todo eso en qué momento estoy hablando parece que el pastor se le consolía el corazón y me baja un par de horas me baja un par de horas pero un estrés académico y yo sé que tú lo has vivido cuando tú entras hay gente que cuando entra en exámenes hermanos se olvida de amistades se concentra es que si yo salgo mal fracaso si yo salgo mal pierdo la beca si yo salgo mal esto lo otro y el pobre amiguito llamándolo allá de Panamá a la iglesia de veranillo oye cómo está y no, no, no no le contestan nada que ver nos concentramos nos sumergimos en los estudios y ahora este para mi hermana Thais que la veo allí que ha estado hablando bastante sobre esto la salud mental que hoy está atacando fuertemente a los jóvenes en la universidad y qué bueno que en la iglesia tenemos gente profesional en esa área profesional la salud mental cada vez golpea más a los jóvenes en nuestra iglesia el uso de la tecnología también parece ser que los jóvenes también y los jóvenes están afectando más mira hay un exceso hay un abuso en la tecnología fácilmente tú puedes agarrar tu celular y pierdes toda la mañana solo viendo videos en TikTok o Instagram fácilmente y cuando tú vas a ver se te vino el día encima tienes que cumplir con esto lo otro y esa es una realidad la tecnología y ahora veamos esta qué pasa cuando tu novio o tu novia te dejan yo estoy bien yo iba con toda una experiencia pero estoy viendo bien si no está aquí para no meterme en problemas mira a mí me llamó no sé si está aquí no sé si está aquí después pido perdón es más fácil perdón que permiso hace unos días atrás me llamó un joven de Chiriquí pastor quiero que me aconseje yo ¿por qué quiere que te aconseje? es que me gusta una muchacha oh qué bueno y me dice no lo que pasa es que yo quedé de buscarla la parada a tal hora pero voy tarde y ya me dijo ni vengas para acá era un viernes ¿qué yo voy a hacer? yo ¿qué tú vas a hacer? ¿quién te manda a llegar tarde? ¿para qué te compromete? problema de tráfico pero mira ¿cuántos estuvieron en el congreso de reiniciar en Panamá? recuerda el tema que tocó el pastor el día viernes en la cinta costera mira el ochenta por ciento de los que estábamos allí quedaron llorando en ese momento ustedes recordarán habían jóvenes que lloraban porque su novia su novio lo había dejado hubo uno que se tres minutos conmigo aquí yo le digo ya tranquilo muchacho si llorando y yo no sabía ya ni qué hacer pastor en la capellanía no me han enseñado cómo aguantar tres minutos llorando a un muchacho aquí parece mentira pero está golpeando muy fuerte yo no sé acá en Chiriquí pero en Panamá en la capital dos jóvenes se ahorcaron se quitaron la vida y hubo una que yo conozco mucho que aprecio mucho que se tomó pastilla para quitarse la vida gracias a Dios no lo logró esta es la realidad que estamos viviendo en este momento pero el problema es que cuando entras en un noviazo parece ser que ese noviazgo lo es todo te olvida de tus amistades te olvida del club te olvida de tu iglesia te la pasas con esa persona y cuando terminas con esa persona ya no tienes amigo ha pasado eso por acá cuando tú regresas a buscar tu gente tú y que amigo que amigo si es que tú te la pasabas todo el tiempo con esa persona tengamos cuidado hay una diferencia entre la soledad y estar solo son dos cosas diferentes la soledad ya es un estado en el cual tú entras que te va deprimiento que te va agotando por dentro pero cuando tú quieres estar solo tú lo puedes hacer dice la Biblia en Marcos 1.35 Jesús iba a un lugar solitario y ahí que hacía ahí lloraba en algún momento si está bien que estemos solos pero cuando ya entras en ese shock de soledad ahora la pregunta o bueno mejor dicho la soledad puede venir después de algunas situaciones la pérdida de un ser querido no es fácil perder un ser querido número dos por un divorcio algunos dicen que el divorcio pega más fuerte que la pérdida de un ser querido número tres por una enfermedad grave y número cuatro por desempleo después de esto entras en un estado de soledad y es allí cuando tú te sientas en una situación es cuando más tú debes buscar amigos en la iglesia es cuando más tú debes buscar un grupo de personas en el cual tú puedas hablar y confiar el problema es que hay muchos nosotros que nos estamos ahogando y no hablamos con nadie te estás tragando todo ese sentimiento te lo estás absorbiendo tú solo tú sola y después te sientes solo no estás solo mira todas las personas que están aquí este grupo grande de jóvenes estudian en tus mismas universidades en la universidad tú tampoco estás solo pero el problema es que nosotros no somos los que nos aislamos ahora el remedio para la soledad primero vayamos a la Biblia remedio para la soledad los estudiosos de la Biblia dicen que la palabra soledad o el término similar aparece 118 veces en la Biblia pero ninguna de esas 118 veces que aparece en la Biblia da la intención o apunta a una persona que tiene un sentimiento de soledad más bien es una persona que se retira que quiere estar solo lo presenta la Biblia y se dice que es después de la segunda guerra mundial que entra este término que la gente comienza a estudiar los efectos de la soledad después de la segunda guerra mundial antes no se hablaba mucho de esto me imagino también que como ahora después del COVID hay muchos temas que se tratan después de la segunda guerra mundial el tema que se hablaba era sobre la soledad ahora vayamos a la Biblia que nos dice la Biblia con respecto a esto Génesis capítulo 1 versículo 31 ahí está ese es mi Biblia lo subraya y lo puse ahí y fue y dijo y vio Dios que todo lo que había hecho era bueno en gran manera y fue la tarde y la mañana del sexto día Dios no quiso que el hombre viviera solo todo era bueno en gran manera pero ahora en el versículo 2 18 dice hay algo que no está del todo bueno y que es no es bueno que 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 el hombre esté solo no es bueno Dios lo está viendo la Biblia nos dice claramente no es bueno que el hombre ni que la dama estén solos cuando tú gracias por ese amén hay esperanza en el futuro las damas el hombre no es bueno que estén solos ahora veamos esto imagínense esta realidad cuando nosotros vemos la manera como Dios trabaja en el Génesis y la creación notamos que Dios crea los animales en pandillas en grupos grandes no crea uno crea dos crea parejas las aves los animales todo eso pero cuando creó al hombre uno solo Adán uno solo se imaginan ese shock mental Adán poniéndole nombre a todos los animales y cuando él ve y dice pero donde está mi pareja era una necesidad él sintió una necesidad y ahora Génesis 1.26 dice que Dios contesta esa necesidad y le crea a Adán la pareja la ayuda idónea que él tanto necesitaba que de paso no voy a hablar mucho sobre la ayuda idónea pero la ayuda idónea es una ayuda idónea no una ayuda errónea miren las personas que ustedes tienen a su lado en este momento como pareja presten suma atención no, no lo que usted tiene sentado ahorita no estoy hablando de su pareja algunos comenzaron a ver a un lado ahí había dos primos que se iban a mandar levantar uno al otro no, no, no no es el que está sentado al lado suyo estoy hablando de su pareja quien es la persona que ustedes tienen en su vida como novio o como novia ustedes requieren una persona que sea su ayuda idónea saben como se define eso en el término hebreo como lo define una asistente militar una persona que está a tu lado que pelea contigo en la batalla que te ayuda a pelear la batalla y te ayuda a ser victorioso en el nombre de Jesús pero si esa persona que tienes a tu lado no pelea contigo te manda a la guerra solo estás en problema no tú necesitas una persona en tu vida que pelee contigo la batalla espiritual ya por aquí vi la persona pastor perdón 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 un asistente militar en tu vida tú necesitas yo te puedo decir en este momento lo momento más difícil de mi vida yo sé que mi esposa está adorando por mí en cosas sencillas aunque parecieran sencillas yo sé que mi esposa está adorando por mí una vez veníamos para el bautismo de Quebrada de Guabo que es muy ustedes conocen escucharon sobre el bautismo de Quebrada de Guabo y nos pidieron a los pastores que viniéramos yo venía era un jueves bueno los que me conocen a mí a mí me gusta andar en actividades deportivas recreativas y ese día yo venía en pantalón corto en chancleta en camiseta y venía en el carro hablando con mi esposa y venía rápido cuando pasé Santiago había un guardia que me detuvo allí yo veo el velecímetro y digo pero no voy tan rápido pero en un área de 60 iba como 80 y algo y el guardia me dice bueno usted por qué va tan rápido yo no me mira disculpa no voy tan rápido yo bueno discúlpame no bien y se lo siento deme su licencia y él comienza a llenar la hoja y me dice y usted para dónde va tan rápido yo voy para Chiriquí pero para qué parte yo no quería así porque yo era pastor para dónde iba pero el hombre comienza a preguntar para qué parte para quebrar el guabo y qué vas a hacer si quebrar el guabo una actividad y qué actividad parece más capellán que yo me sacó toda la información y qué actividad de la iglesia tú eres cristiano si soy cristiano y a qué te dedicas soy pastor y los pastores no hacen caso a la ley de tránsito después que yo le digo que soy pastor me dice bueno habla y te salvas usted qué entiende con eso dime la frase y te salvas y yo en mi mente este hombre sinvergüenza me sacó toda la información de mi vida sabe que soy un pastor adventista y ahora qué quiere coimearme dime la frase y te salva dice y yo cuando lo comienzo a ver pero es que usted sabe lamentablemente el expediente de los guardias de tránsito uno ve muchas cosas negativas y yo digo pero este hombre qué quiere y el hombre me dice dime perdóname en el nombre del señor el guardia y yo le digo a él mira es un error mío no metamos al señor en nuestra situación un error mío discúlpame yo no lo hice intencional perdóname no me ponga esa boleta y el hombre sigue escribiendo y yo dije bueno estoy listo me entrega la boleta y me dice traté de escribir tu nombre cinco veces y no pude yo dije es que no vas a poder sabes con quién tú estás hablando no vas a poder pero yo me regresé calladito para el carro cuando yo entré en el carro yo ahora me dice te pusieron la boleta yo dije no es que yo estaba orando por ti la importancia de tener en tu vida una persona que ore por ti ahora no andes como loco para que ore todo el tiempo no la importancia de tener en tu vida alguien que ora por ti ese es un asistente militar es alguien que pelea la batalla contigo es alguien que no te abandona los momentos más difíciles tienes que prestarle atención a eso porque muchos jóvenes están entrando en noviazos en relaciones que los están destruyendo y después entonces en ese capítulo 2 versículo 22 no era bueno ni para uno ni para el otro que estuvieran solo ahora dice la Biblia alguien lo quiere leer porque aquí hay un mensaje importante para ustedes alguien lo quiere leer Génesis 2.22 y luego el 27 y 28 hermanos amigos que están aquí Dios creó un hombre y una mujer ¿estamos caros con eso? Dios creó un hombre y una mujer no podemos olvidar nunca eso estamos entrando momentos que pareciera ser que esto está quedando a un lado o no esta es la realidad de lo que Dios creó en la Biblia Dios creó a un hombre Dios creó un Adán y una Eva Dios no creó ni dos Adán ni dos Eva ¿estamos de acuerdo con eso? tengo una preocupación muy grande pastor Flamengo por cosas que estamos viendo en la juventud de nuestra iglesia tengo una preocupación muy grande pastor Moisés porque cada vez esto está entrando más a nuestra iglesia y pareciera ser que fuese algo sencillo no, no es sencillo esto es algo bien, bien difícil bien complicado y yo no con eso no te estoy diciendo de que soy homofóbico la iglesia no es homofóbica la iglesia ama a todo el mundo pero esta es una realidad hay jóvenes en nuestra iglesia que se han desviado que han tomado una decisión equivocada primero no podemos apartarlos porque son hijos de Dios porque queremos verlos salvos también son nuestros amigos y tenemos que ver cómo ayudamos porque en esa condición no honran el nombre de Dios no honran el nombre de Dios bueno aquí está Misa que Misa conoce nosotros jugamos voleibol en Panamá mucho mucho de las personas con las cuales nosotros jugamos yo salí del colegio en el año 2001 me gradué en el año 2001 y mi equipo de voleibol en ese momento un equipo fuerte después que yo estoy estudiando una década regreso de vacaciones a Panamá y me inscriben los muchachos me dicen vamos a jugar vamos a reencontrarnos hay un torneo en las acacias yo era pastor de las acacias yo le digo si a que hora después puesta de sol ellos estaban claritos que después puesta de sol yo podía ir así que yo le di cuenta conmigo yo salí y le dije si me fue para allá y cuando yo vi mi equipo el colegio la mitad del equipo masculino ya no era masculino si es una realidad los mismos que jugaron conmigo hace unos 3 4 años atrás ya el equipo ya no era masculino era mixto y cuando yo comienzo yo me comienzo a cambiar y voy para la cancha Joana me dice Misael tú que vas a hacer estás viendo con quien tú vas a jugar que pasa si un hermano pasa por aquí mira y te observa y dice mira el pastor con quien está jugando yo le digo Joana todos ellos saben que yo soy pastor yo no tengo nada en contra de ellos pero si es una manera en el cual yo también voy a compartir y yo comencé a jugar con ellos y ahí cerca de la casa vive la familia Gale ustedes lo conocen G-Harmony siempre andan en un busito junto y les gustan todos los deportes mientras yo estoy jugando llegó el busito se bajan del bus y viene Eddie eh pastor que pasó pastor está jugando lo apoyamos y dice pastor en que equipo usted está jugando usted que hace jugando con eso y comienza de una vez pero sabes un día que yo regresaba de estudios con el pastor de metro viajamos cada 15 días de la universidad nos fugamos esos fines de semana para venir a Panamá yo llegué a Panamá y uno de ellos me llamó a las 3 de la mañana Misael me quiero quitar la vida comencé a ver en mi teléfono a quien hablaba y me recordé que tú eres pastor me recordé que tú eres pastor era justo domingo el sábado amanecer domingo nosotros normalmente los domingos en la tarde nos íbamos para Costa Rica porque el lunes arrancamos clases de nuevo y yo le dije ¿cómo que te quieres quitar la vida? ¿qué es lo que está pasando? y comencé a conversar con él ese día yo me quedé un día más y fui el lunes a jugar voleibol donde ellos juegan solo para hablar con él y ese lunes murió uno de ellos frente a nosotros jugando voleibol le di un ataque un paro cardíaco allí quedó los que conocen donde está Tlapa allí está 911 el gimnasio está en la parte de atrás de Tlapa cuando la ambulancia llegó ya era tarde entonces ahora ellos comienzan a verme a mí ellos saben que yo soy pastor y Misael por favor ora por nosotros mira muchos de esos jóvenes no quieren seguir allí están viviendo una lucha grande algo tenemos que hacer por ellos no podamos quedarnos con los brazos cruzados crecieron con nosotros los clubes crecieron con nosotros en la iglesia y queremos verlo en el reino de los cielos no es bueno que ellos tampoco estén solo en el mundo que están viviendo tenemos que hacer algo por ellos nosotros ver como ellos recuerdan que dentro de ellos en la iglesia cuando ellos participaban con nosotros eran felices ahora hechos para compartir de lo que sucedió en el génesis con Dios y con los demás el pecado cambió cambió por completo el plan de Dios el pecado arruinó lo que Dios quería elaborar en el Edén por eso que después del pecado ahora la persona se sienten aisladas la primera batalla la primera pelea se da después del pecado cuando Dios le pregunta a Adán Adán que hiciste que fue lo que iba a Adán esa que está ahí que es de la iglesia que pasó por todas las clases de clubes por todas las clases de infantes primarios esa que está allí fue la que me hizo caer y comenzó la primera batalla la primera pelea después del pecado se arruinó todo sin embargo hermanos amigos Dios siempre tiene algo especial para sus hijos la soledad ataca se dice que ataca en dos áreas nos pega número uno en la parte espiritual y número dos en las relaciones humanas afecta nuestra relación con Dios y en las relaciones humanas lo peor que tú puedes hacer cuando te sientes solo es apartarte de los caminos de Dios es lo peor que tú puedes hacer en el Camporí ustedes recordarán realizamos un evento que era de un cortometraje que el campeón está aquí en Chiriquí de paso ese evento pero había una historia que a mí me llamó mucho la atención porque yo conozco la historia de ese joven yo lo conozco a él ese joven creció en la iglesia fue director de clubes pero en algún momento se apartó de los caminos de Dios el asunto es que cuando tú vives lejos de Dios lo peor apenas está por comenzar escúchame esto no conozco ningún joven que era feliz en la iglesia y que se aparte y que sea feliz afuera no lo conozco cada vez que converso con un joven escucho jóvenes que son tristes que están tristes porque en algún momento formaron mira no hay plata no hay trabajo no hay una novia y una novia que llene un vacío cuando tú estás lejos de Dios no lo hay no importa si te está yendo bien ese trabajo mira allá en algún momento te vas a sentir solo porque el lugar tuyo es en este lugar no es allá afuera y esa historia este joven lo vivió una y otra vez y las relaciones con los demás también puede ser que en algún momento tú sientas que las otras personas te han traicionado puedes sentir que tus hermanos de iglesia te han abandonado puedes sentir que tus compañeros del club te han abandonado pero si eso pasa recuerda estas tres historias que vamos a mencionar primero José los hermanos lo venden como esclavo por ir y cumplir lo que los papás le habían pedido y allá cuando lo han vendido como esclavo cuando está lejos mira lo que dice la Biblia libro de Génesis capítulo 39 versículo 2 Génesis 39 2 dice pero Jehová estaba con José quien llegó a ser un hombre próspero querido joven nunca estás completamente solo tú puedes pensar que se han apartado de ti las personas que tú aprecias que tú quieres pero Dios nunca se aparta de ti tiene que estar convencido en eso porque allá estaba José a la distancia lejos de papá lejos de mamá lejos de sus hermanos y dice la Biblia que Oba estaba con José la historia de José es una historia que a mí me llena de mucho de mucha alegría de ver como Dios fue guiando a este muchacho yo me imagino dice la sierva de Dios en Patraque Profeta que cuando José iba en ese carruaje de esclavo miraba las montañas miraba así la llanura del volcán Cerro Punta esos lugares decía allá donde está mi familia él sabía que su familia estaba allá en ese lugar y cada vez iba alejando más y más de ese lugar y ahora llega un lugar como esclavo y esclavo porque porque sus hermanos lo vendieron porque sus hermanos lo traicionaron pero allí en ese lugar Jehová estaba con José puede ser que tú estás en la universidad en tu iglesia y has sentido que los líderes que hermanos hermanas familiares te han hecho daño Dios siempre está a tu lado nunca te abandonaron según el ejemplo el mismo Jesús Juan 16 32 vamos a leerlo Juan 16 32 dice el verso 32 la hora viene y ha venido ya en que seréis esparcidos cada uno por su lado y me dejaréis solo noten lo que Jesús le está diciendo a su discípulo ustedes me van a dejar solo pero dice la falta de final pero no estoy solo porque el Padre está conmigo nunca está solo así que olvídate que en ese lugar que tú sientes que estás sufriendo estás solo no estás solo el Padre está contigo y cuando tú estás claro que el Padre está contigo te vas a levantar de allí y vas a ser victorioso en el nombre de Jesús tercer ejemplo el ejemplo de Pablo según Timoteo capítulo 4 verso 16 17 dice este me encanta 16 17 en mi primera defensa dice oiga lo que dice Pablo ninguno estuvo a mi lado el plantador de iglesia el que fue a todos lugares para presentar el mensaje de Cristo dice ninguno estuvo a mi lado sino que todos me desampararon te has sentido solo has sentido que te desampararon mira lo que dice Pablo sigue diciendo no les sea tomado esto en cuenta pero el Señor estuvo a mi lado y Él me dio las fuerzas cuando tú te sientes solo Dios está a tu lado y Él es el que te dará la fuerza y con la ayuda de Él vamos a superar ese momento tan difícil que has estado atravesando tú pero tienes que entender por eso la Biblia dice aunque tu padre y su madre se olviden de ti yo nunca me olvidaré de ti Jehová siempre está a nuestro lado siempre vela por nosotros cuida de nosotros y dice Pablo que nos da la fuerza las relaciones humanas tienen que ver con la parte de la soledad el asunto relacional y solo se cura cuando construimos relaciones sólidas con otras personas algunos queremos tener buenas amistades comienza a ser un buen amigo comienza a demostrar que tú eres una buena persona en quien confiar no puedes cambiar tu universidad no puedes cambiar los compañeros que tú tienes en tu salón pero tú si puedes hacer la diferencia en ese lugar cuando ellos entienden que tú si eres una persona de confiar y tú comienzas a crear buenas relaciones buen trato con tus compañeros en la universidad con tus compañeros en el trabajo con tus compañeros en la iglesia yo no consigo una iglesia en la cual hay personas que no se lleven uno con otra persona no consigo esa iglesia que difícil que triste es que tú llegues a una iglesia y te encuentras con un enemigo tuyo como cantas ese himno corazón es siempre alegre como lo cantas vamos saliendo de la iglesia y nos damos la mano feliz sábado feliz sábado y de repente viene alguien que guarda la mano y le esconde en el bolsillo porque ese que estaba allí no lo quiere saludar tenemos nosotros que aprender a construir buenas relaciones sólidas amistades sólidas que nos ayuden ahora ya para ir terminando donde puedo yo hacer esto donde puedo conseguir este tipo de relaciones número uno en tu familia miren la familia es la familia familia es familia no importa lo que tú estás pasando tu familia siempre va a estar contigo bueno José le falló en esto el trabajo construye relaciones sólidas en tu trabajo usted es un hijo de Dios usted tiene que marcar la diferencia en su trabajo que el día que usted no vaya la gente siente un vacío porque usted no fue a trabajar ese día porque cuando van a buscar esa persona que siempre hable orienta no está ese día allí esa debe ser nuestra función en nuestras escuelas y en grupos de apoyo pero el mejor lugar donde nosotros encontramos y podemos mejorar nuestra relación del trato con la persona es en la iglesia la iglesia tiene tantas actividades que ayudan que promueven a que esto se haga una realidad y cuando yo te hablo de la iglesia quiero hablarte también de una iglesia en la universidad una iglesia en la universidad ustedes se ven aquí casi todos los días los que están en la universidad pero se saludan a lo lejos se ven a lo lejos no por eso la importancia pastor Irán y creemos fielmente que cuando tenemos los grupos solos y PCM en las universidades los jóvenes son bendecidos pastor Moisés no dejemos que esto muera en Panamá no dejemos que esto muera en la asociación occidental panameña la iglesia en la universidad porque la iglesia es un grupo de creyentes salvo por Cristo es una comunidad cristiana cuando esos jóvenes se encuentran en la universidad que felicidad aunque sea de otra iglesia pero sabemos que somos un solo pueblo en Cristo Jesús la iglesia ayuda grandemente nosotros atendíamos hace unos años atrás los grupos de PCM en la capital en la UTP en la nacional en Udelas había en la libertadores había diversos grupos y en cada grupo tú escuchabas historia de cómo esos jóvenes el grupo de PCM los ayudó en la universidad porque se dieron de cuenta que no estaban solos se dieron de cuenta que en medio de la prueba que ellos estaban atravesando Dios estaba con ellos pero había compañeros que Dios había enviado de la iglesia para darles esa fuerza para en el momento que tenían el problema del examen mira yo también tengo ese problema vamos a orar pero el Señor no va a resolver eso la iglesia en la universidad importante y para terminar Dios no quiere que te sientas solo Dios no quiere que tú sientas solo si has estado lejos del Señor si te has desconectado de Él como joven que eres este es el momento que tú regreses a los pies de Cristo Jesús este es el momento que tú recuerdes lo bello lo bonito que tú conociste del Señor esta semana en la campaña hablé con un joven que me dolió lo que él me decía fui al Camporí el primer Camporí de la Unión Panameña participé en diversos eventos pero he entrado en una situación en mi vida que no sé cómo salir de allí yo le decía preque tú no estás solo esta es tu iglesia creciste en esta iglesia predicabas en esta iglesia amabas en esta iglesia regresa a los pies de Jesús la única manera que esa conexión se restablezca es cuando tú y yo lo ponemos a Él de primer lugar le decimos Señor aquí estoy yo cámbiame ayúdame queremos de que queremos de que tú puedas ayudarnos a nosotros yo veo la juventud de la Asociación Occidental Panameña una juventud fuerte una juventud sana una juventud especial una juventud que tiene muchos sueños mucho anhelo y es que una amistad que en una salva vidas cuando tú llegas a este tipo de programas a este tipo de reuniones vas a establecer lazos de amistad que en algún momento te van a sacar de un apuro grande amistades que salven vida por eso muéstrales el amor y la alegría que tú has encontrado en Jesús que tú has encontrado en Jesús y ahora la pregunta es ¿qué puedo hacer yo? porque no es un asunto lo que yo estoy viviendo quiero que en este momento pienses cuántas personas cuántos amigos tuyos se sienten solos al venir a esta universidad ha llegado el momento en el cual nosotros tenemos que ser un ente de felicidad para esas personas que llegan y se sienten solos tenemos en estos alrededores jóvenes que podemos compartir que hay esperanza en Cristo Jesús tenemos jóvenes que necesitan saber que ellos tampoco están solos y esa labor hermanos amigos será la labor que más te va a ayudar a ti a seguir viendo mirando a Cristo cada día y siendo feliz para la honra y gloria de Dios porque Juan dice en primera de Juan capítulo 1 versículo 3 y 4 para experimentar el gozo completo tenemos que compartir lo que hemos oído lo que hemos visto y lo que hemos y lo que hemos experimentado comparte el amor de Cristo en tu universidad en la carrera que estás estudiando comparte el amor de Cristo que tus compañeros sepan que tú eres un hijo de Dios y que tú estás allí para ayudarlo a salir en los momentos más difíciles en su vida que Dios les bendiga amén 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 amén